me encuentro enfrente de la universidad usam aquí en san salvador te saluda jason galvez y en esta oportunidad quiero compartir contigo algo que muchos universitarios se recordarán luego de salir de clases a la hora del mediodía es hora de buscar los alimentos y bebidas más cómodos en esta oportunidad vamos a visitar a vex y tacos y todos vex y hola qué tal cómo estás y recordándote una vez más quiero pedirte tres burritos bueno vamos a ver cómo vex y es una amiga y a través cuando yo cuando yo pedía y cuando yo estaba en la lista negra bueno ahí estamos viendo lo que es la carne que si yo te si yo tortillas las tortillas donde de harina de harina de harina de harina una pregunta con esta carne es carne de res carne de reyes adobada o sazonada con su salita su condimento que se le pone para carne y aquí los primolitos rancheros un saludo a todos nuestros amigos mexicanos y mexicanas que van a ver este vídeo que van a ver cómo se preparan los mejores burritos al estilo mexicano acá en el salvador el salvador jason gálvez y los baja ver acá en primicia en tacos y tortas de éxito ella está ubicada actualmente casi enfrente de la universidad cuál es usán usamos a mí esta es la 19 avenida norte ok luego de haber calentado las tortillas las tortillas le vamos a poner aquí los frijolitos a los burritos ok veamos estamos poniendo los frijolitos de jason que le gustan tanto jajaja triboleros mi amigo aquí añadimos un poco para no perder el suelo en que se vaya mezclando con el chimol ¿Cuántos años, Bexy, de hacer esta receta? Yo, como 40 Y es única, ¿verdad? También le colocamos el arroz, ¿verdad? Sí, el arrocito El arrocito que... Aquí tenemos El taco con el arroz, frijoles Y le adicionamos ya Lo que es el queso fundido con la carne ¿Verdad? Luego Venimos y observamos acá Que le echamos aguacatillo ¿El arroz es arroz blanco o arroz también con algunos otros? Puede ser cualquier arroz Arroz, el arroz ahí, como usted lo quiera Y lo quiere con chile, con verdura Como usted lo quiera Qué bien Yo me acuerdo que la primera vez que probé Esos burritos me dijo Hijo, así no se comen los burritos Ah, sí ¿Te acuerdas? Sí, pero fíjate que es poca la gente que yo les digo Cómo se comen los burritos Porque no les gusta La mayoría de personas que vienen acá Se comen con tenedor Pero el burrito es rico Comérselo con la mano Y el burrito aquello Suavecito Calientito ¿Verdad? Correcto Y ahí pueden ver Amigos y seguidores Cómo ya está preparado El interior De un tradicional burrito Con su aderezo ¿Qué es lo que le estamos echando? Crema 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 especial Sí Y este es Es una salsita picosita Pero no pica mucho No pica mucho Ok Este Quiere que le pongamos chile, cebolla Adentro del burrito ¿En dos? En dos Chile y cebolla ¿Vas a querer chile? Ok Ahí tenemos chile verde ¿Cuál es ese? Chile verde Con jalapeña verde Ok Esta es la cebollita Solo A eso Y aquí viene El toque final ¿Verdad? El toque del Del empaque Como dicen No se come con tenedor Niño Ah Bueno Y acá Ya luego de haberlos empacado Acá tenemos los burritos Al sazón único De tacos y tortas Dexi Un saludo a todos Aquellos amigos Universitarios Que desde la promoción 2005 2006 2007 Inclusive Que desde el año 2000 Comenzamos acá Por la calle Arce Y esta calle ¿Cuál es? ¿Verdad? 19 Esta es la 19 Calle Poniente ¿Verdad? Entonces estamos aquí Te saluda Jason Galvez El youtubero salvadoreño No olvides De suscribirte En mi canal Y compartir Estos videos Acá Desde el mero corazón De la capital Ciudad de San Salvador Donde estamos compartiendo Donde estamos compartiéndote un poquito Sobre la cultura Y la gastronomía Y la gastronomía Que se vive En lo cotidiano De acá De El Salvador Así que Si tú eres estudiante O extra estudiante Y quieres volver A deleitarte Con estos burritos Dexi Acá te espera Frente A la Universidad Usán Y como siempre Atendiéndote Con la sazón El carisma Que ella Lo hace Muy peculiar Así que Un saludito A todos Tus clientes Amigos Y seguidores Gracias Gracias a Jason Que por primera vez Me va a haber Desde hace 15 años Creo yo 15 años Gracias Por elegirme También Jason Así Para poder Delectar Con estos burritos Tan especiales Que él se comía Hace como 9, 10 años Les deseo Una feliz Navidad Un próspero año nuevo Y sigan Ok Bueno Con estas imágenes Me despido Y nos vemos En el próximo Video reportaje Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!